Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el consejo de la judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial, nacional y extranjera. Ha conformado un llamado buro jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario, destaca, entre otros, Claudio X. González. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho. Despreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Seguramente me van a pedir pruebas. En el caso de Claudio X. González, pues es algo muy conocido, es de dominio público. Siempre han estado en contra de nosotros. Toda la familia participó en el fraude electoral del 2006. Lo que se conoce menos es lo del exministro Cosío. Entonces, por eso quise que se hiciera una revisión. Le pedí a un integrante de presidencia, a un servidor público de la presidencia, que me hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cosío cuando estuvo en funciones. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria. No sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el licenciado Cosío. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala En el amparo directo de revisión de Cases, una acción de inconstitucionalidad, en el caso de la ley Televisa, famosísima ley. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. Es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Se respeta la libertad de los ciudadanos. Se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Se respeta la libertad de asociación. Se garantiza el derecho a disentir. Pero, al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general.